Muevete al estilo y ritmo de RC Disco 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 Tú no confiaste en mí Perdóname, perdóname Perdona si te mentí Perdóname, perdóname Yo quiero que seas feliz Perdóname, perdóname Perdona la zona ahí Perdóname, perdóname ¡Sí, señor! ¡Vaya! Está disfrutando del mix del Grupo Bongo Con Edorick Biche ¿Qué recuerdos trae mi cumbia? Confundido, sin rumbo fijo Voy caminando Y a cada paso voy sepultando Una ilusión Se ha marchado Y me ha dejado Más que recuerdos de amor Que no logro olvidar Ella era todo Lo que tenía Lo que se ansía y más Llenó mi vida De expectativas Su amor era voraz Confundido, solo he quedado Sin saber dónde está Mientras la quiero más Te quise Lo de lo dulce De tu cariño Te fuiste Queremos solo Y confundido Confundido, vivo yo Muriendo por tu ausencia Y tu desamor Confundido, vivo yo Muriendo por tu ausencia Y tu desamor Y como llere tu desamor Y la verdad No sé qué hacer Confundido, sin rumbo fijo Y caminando Y cada paso sepultando Una ilusión Que se ha marchado Y me ha dejado Y me ha dejado Más que recuerdos de amor Que no logro olvidar Ella era todo Lo que tenía Lo que se ansía y más Llenó mi vida De expectativas Su amor Su amor era amor Y confundido Solo he quedado Sin saber dónde está Mientras la quiero más Te quise Probe lo dulce De tu cariño Te fuiste Quedé muy solo Y confundido Confundido, vivo yo Muriendo por tu ausencia Y tu desamor Confundido, vivo yo Muriendo por tu ausencia Y tu desamor Pa' que lo goce Pero con ¡Bongo! Confundido, vivo yo Muriendo por tu ausencia Y tu desamor Confundido, vivo yo Muriendo por tu ausencia Y tu desamor Chicos y chicas Bailan al ritmo De Evo Revit ¡Bailan al ritmo! María Julia, usted cómo baila, moviendo la cintura y moviendo su cuerpo al compás de la cumbia. Yo quiero que usted, baile conmigo, y quiero que usted, me enseñe a bailar. María Julia, usted cómo baila, moviendo la cintura y moviendo su cuerpo al compás de la cumbia. Yo quiero que usted, baile conmigo, y quiero que usted, me enseñe a bailar. Ay María Julia, baila conmigo, ay María Julia, ay María Julia, tomó tres nueve. Ay María Julia, ay María Julia, María Julia, ay María Julia, ay María Julia, baila conmigo, ay María Julia. Con las mezclas del grupo Bongo, Edoric DJ. Ay María Julia, ay María Julia, usted cómo baila, moviendo la cintura y moviendo su cuerpo al compás de la cumbia. Yo quiero que usted, baile conmigo, y quiero que usted, me enseñe a bailar. Ay María Julia, usted cómo baila, moviendo la cintura y moviendo su cuerpo al compás de la cumbia. Yo quiero que usted, baile conmigo, y quiero que usted, me enseñe a bailar. Ay María Julia, baila conmigo, ay María Julia, ay María Julia, cómo te mueves. Ay María Julia, ay María Julia, ay María Julia, baila conmigo, ay María Julia. Ay María Julia, baila conmigo, 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 ay Oye Morena, dime que comes Morena, oye Morena, dime que comes que estás tan bien. Oye Morena, dime que comes Morena, oye Morena, dime que comes que estás tan bien. Bongo, tienes el color de nuestra raza Morena, y ese caminar tan tuyo es tan especial. Tienen el vaivén de las olas tus caderas, tienes mis promesas y ojos color de mar. Hoy solo te quiero brindar este homenaje en mi canción, de aquellos días que todo fue bella ilusión. Hoy solo te quiero brindar este homenaje en mi canción, de aquellos días que todo fue bella ilusión. Oye Morena, dime que comes Morena. Oye Morena, dime que comes que estás tan bien. Oye Morena, dime que comes Morena, oye Morena, dime que comes que estás tan bien. Hoy solo te quiero brindar este homenaje en mi canción, de aquellos días que todo fue bella ilusión. Hoy solo te quiero brindar este homenaje en mi canción, de aquellos días que todo fue bella ilusión. Edoric DJ, mezclando con orgullo y sabor, la cumbia de El Salvador. Oye Morena, dime que comes Morena, oye Morena, dime que comes que estás tan bien. Oye Morena, dime que comes que estás tan bien. Canta y baila con el mix del grupo Bongo, con Edoric DJ. El baile del sapito aprenderás, el baile del sapito te gustará. El baile del sapito aprenderás, el baile del sapito te gustará. Un sapito y otro sapito baila con Bongo en la quebrada. Un sapito y otro sapito baila con Bongo en la quebrada. Un salto para adelante y otro para atrás, síguela saltando una vez más. Salto para adelante y otro para atrás Síguele saltando una vez más El dueño del sapito, lo que está de moda El dueño del sapito, la gente sin lo goza Ahora con el espíritu, a todos mis amigos Ponen mucha atención y repitan lo que digo DJ Olazzi Un sapito, otro sapito, baila con bongo En la quebra, un salto para adelante y otro para atrás Síguele saltando una vez más Un salto para adelante y otro para atrás Síguele saltando una vez más Un salto para adelante y otro para atrás Estás disfrutando las mezclas Mi delito mayor fue quererte y adorarte Entregar todo mi amor y sin medida Tuve una mujer con experiencia Y yo un bebito gateando en tu vida Cuando yo te conocí me enamoré Sin saber que era otro a quien amabas Yo sé que mi amor no te interesa Siempre me has tratado En segunda mesa Me da tu vida Destroza de mi vida Mujer, te perdida Fuiste mi adoración Mujer, te perdida Mujer, mujer, mujer te perdida Te perdida Dejaste una herida Mi corazón Dejaste una herida Mi corazón Dejaste una herida Mi corazón Dejaste una herida Alessandro Mi delito mayor Fue quererte Y adorarte Entregar todo mi amor Y sin medida Tuve una mujer Con experiencia Y yo un bebito Gateando en tu vida Hoy tengo que pagar Este delito Me has condenado A cadena perpetua Condena que pagaré En una cárcel En una cárcel Llamada angustia Mujer, mujer Mujer, mujer Por vida Te traslaste en mi vida Mujer, mujer Por vida Fuiste mi adoración Mujer, mujer Mujer, mujer Mujer, mujer Por vida Mujer, mujer Por vida Dejaste una herida Mi corazón Dejaste una herida Mi corazón Dejaste una herida Mi corazón Dejaste una herida Dejaste una herida Mi corazón Alegre tu retona, pequeña cantadora Qué manera de hablar, gozando cumbia Qué manera de hablar, cumbia verá Cumbia verá cómo mueve su pan Tú saberás, baila la cumbia Goza la cumbia Baila la cumbia Goza esta cumbia Una suave brisa, acaricia tu piel Cuál delicada flor, al calor de sacudia con sabor Se enciende tu cuerpo caliente, al bailar la cumbia Pequeña y tranquila, doncella Tu sonrisa te hace aún más bella Boza esta cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 Tu jaboncito quisiera ser Y acariciarte toda tu piel Tu jaboncito quisiera ser Y acariciarte toda tu piel DJ Onati En esta canción te vengo a decir Que hoy me acordé de ti No pude vivir en la realidad Y recordarte fue mi error Siento un gran dolor En el corazón al no estar cerca de ti Siento un gran dolor En el corazón al no estar cerca de ti Persevisto Recordarte fue mi error Mi error Que no vuelvas nunca más Jamás Recordarte fue mi error Mi error Que no vuelvas nunca más Jamás Recordarte fue mi error Mi error Que no vuelvas nunca más Jamás Recordarte fue mi error Mi error Que no vuelvas nunca más Jamás Porque si lo haces Mi corazón Sufrirá más Y morirá de amor Ya estoy cansado De tanto amor De tanto amar Y no encontrar Quien me ame De verdad Recordarte fue mi error Mi error Que no vuelvas nunca más Jamás Recordarte fue mi error Mi error Que no vuelvas nunca más Jamás Y aquí estaré En mi soledad Porque es mejor Para no sufrir Sé que en verdad Vivir así No es vivir Y hoy te digo adiós Está disfrutando Del mix Del grupo Bongo Con Edorick DJ Lambada O disco O cumbia O salsa Merengue O rock and roll Son ritmos Que todos bailan Escribo esta canción Me nace del corazón Porque en los países Son hermanos La cumbia se baila aquí La samba y el Brasil Y el flamenco Que viene de España Es música pa' cantar Es música pa' bailar Y no pares de bailar Vamos a seguir Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Que sigan bailando Que sigan bailando Hagan la clave 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 Anoche yo me acosté Porque me sentía malo Y soñé que me curaba Si comía pinta al labio Ahora que yo te veo Lo que tú tienes en los labios Mami déjame probarlo Para ver si yo me sano Dame, dame pinta labios Para ver si yo me sano Para ver si yo me sano Déjame probar tus labios De tu boca yo quiero Poquita pinta labios Mami dame Que quiero de tu boca Pinta labios Por tus besos yo muero Poquita pinta labios Mami dame Que quiero de tu boca Pinta labios Muévete al estilo y ritmo De RC Disco Cantinero, dame otro trago Que yo quiero olvidar mi pena Cantinero, dame otro trago Que yo quiero olvidar mi pena Hoy la güerita es mi mujer Porque ella, ella no me quiere ver Cantinero, dame otro trago Que yo quiero olvidar mi pena Cantinero, dame otro trago Que yo quiero olvidar mi pena Ella me dice que soy muy malo, yo me la paso de trago en trago Cantinero dame otro trago, que yo quiero olvidar mi pena Cantinero dame otro trago, que yo quiero olvidar mi pena Y mis amigos se ríen de mí, porque estoy borracho y no soy feliz Cantinero dame otro trago, que yo quiero olvidar mi pena Cantinero dame otro trago, que yo quiero olvidar mi pena Alessandro DJ Ay que chula, ay que chula, ay que chula, te queda la palita No te la pones, los tigres en la esquina, te van chequeando todas Y tras de ti caminan, ay no, no te la quites Déjate la palita, pa' yo chequear entera, esa pierna tan gordaza Ay que chula, ay que chula, ay que chula, te queda la palita Ay que chula, ay que chula, ay que chula, te queda la palita Edorick DJ, mezclando con orgullo y sabor La cumbia de El Salvador Deligante de la música drótica En su grupo bombo Edorick DJ, mezclando con orgullo y sabor Ay que chula, 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 ay lo interviewed